Una canción no es suficiente para agradecerte El sufrimiento de tu muerte por mi pecado Mis sacrificios pagarían el precio de tu agonía Y yo no tengo más que darte, pero aquí estoy Toma mi vida, yo te la ofrezco Y establece en mí tu reino y tu voluntad Una canción no es suficiente para agradecerte El sufrimiento de tu muerte por mi pecado Mis sacrificios pagarían No, no, el precio de tu agonía Yo no tengo más que darte, pero aquí estoy Mírame Jesús Toma, toma mi vida Yo te la ofrezco Toma la Señor Y establece en mí tu reino y tu voluntad Pero toma, toma mi vida Toma en tus manos nuestra vida Jesús No tenemos nada más que ofrecerte Pero aquí estamos Señor Tómanos en tus manos Y establece en tus manos Y establece en tu reino y tu voluntad Y establece tu reino en nuestras vidas Y tu voluntad Toma, toma mi vida Toma, toma mi vida Toma, toma mi vida Toma, 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 toma Toma, toma mi vida Toma, toma, toma mi vida Tu voluntad establece en mí tu reino y tu voluntad. Gracias por ver el video.